...profundo de nuestros sentimientos en esta tarde de 20 de noviembre 20 de noviembre de 1910 20 de noviembre de 1987 Vamos momentáneamente a despedir al Coronel Auxiliar Músico Guadalupe Mojica Rubio, Director de la Banda Sinfónica del Ejército Y vamos a recibir al Subdirector Mayor Músico José Ventura Gil Él estará dirigiéndonos los siguientes temas musicales Y le damos la bienvenida a este pueblo de Parácuaro En estas fiestas de la revolución Vamos a escuchar primeramente bajo su batuta Algo muy mexicano, muy tradicional que ha traspasado las fronteras de nuestro país Aquí está... ¡La Bamba! ¡La Bamba! ¡La Bamba! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!